Hola, soy Roxana Cromel Campos, jefe de carrera de enfermería de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Hoy día es importante poder estudiar una carrera de enfermería en la actualidad, dado que con todos los movimientos sociales que hubo, con el tema de la pandemia, las carreras de la salud en sí, nuestra salud actual y en especial todo lo que está relacionado con enfermería, tomó fuerza y es importante visualizar la diversidad de situaciones que tenemos, donde lo más fundamental es entender que hay que invertir en salud para poder tener un campo laboral adecuado para nuestros usuarios, nuestros pacientes y la comunidad en general. ¿Por qué los invito a estudiar a la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano? Porque hoy día nosotros estamos absolutamente alineados con los planteamientos de la ciudadanía, con toda la política actual, donde en el fondo queremos tener enfermeros y enfermeras que estén absolutamente alineados y empoderados con las necesidades de la ciudadanía. Junto con eso, tenemos un sello que está relacionado con toda la línea de salud mental y la línea comunitaria, que hace que nuestro enfermero que sale con condiciones integrales tenga determinadas competencias y que sea más integral su desarrollo y su entrega en el trabajo con la comunidad y con los usuarios. Nuestro campo laboral no solo está en el hospital o en el consultorio o CESFAM, también está en espacios como los colegios, instituciones diversas, incluso en las ONG, como muchas más, por nombrar algunos.